espero ganaron que sea 15 o 20 puntos en esta partida y ya esta por hoy dia esta bien mucha gente mucho calor, tengo mucho calor no puedo jugar asi estoy con el calor de la mierda hace demasiado calor mañana voy a trabajar si o si el calor es asqueroso por lo menos en mi trabajo no hay tanto valor que tanta gente man vieron la cantidad de personas que cayeron que esta pasando en serio cayeron 20 personas estoy exagerando pero ya 10 no no exagerar j no no se como juegas nada por ende no si quieres un clásico pero eso es todo no no voy a jugar clasificatoria contigo no 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 todo bien todo tranquilo mira por cuadro mira por cuadro mira por cuadro mira por cuadro no hermano clásico si quieres pero es clasificatoria no no juego clasificatoria con gente que no conozco ¡Vamos! ¿Especificatoria juego solo o juego con gente que conozco? Ya he perdido muchos puntos hoy día para perder más, gracias a Dios que he seguido No sé por qué está tan lento en el celular video, tal vez lleva muchas horas enchufado Yo creo que puede ser eso Una BSS Voy a irme por acá yo creo Eso tienes que decidirlo tú, lo pro, la verdad Yo no me llamo lo pro, pero creo que juego bien, no juego tan mal No juego como Donato porque es imposible jugar como él, pero no juego mal, o sea no sé si es imposible pero difícil No quiero decir que es imposible porque la verdad que puede ser posible con práctica Es que hermano, Hermol, Hermolololo, si yo no veo tu canal no me voy a suscribir ¿me entiendes? No me voy a suscribir a un canal es porque si hermano No sé si me suscribo a un canal es porque me gusta, si no no ¿me entiendes? No me voy a suscribir algo que no veo ¿Qué tal Leo? ¿cómo estás? Si no me gusta Si no me gusta no me suscribo Si no me gusta no me suscribo A lo que me suscribo son cosas que realmente me gusta A ver Y Mejor que Leonato ¿Tú crees? No creo man Él juega muy bien ¿Juego bien? Si, pero no sé si soy tan pro la verdad No sé ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Igual te agradezco lo pro En serio Estaba jugando mal Estaba jugando mal últimamente Por lo menos las últimas partidas no las he jugado tan bien Y eso no es bueno Todo bien Leo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo ¿Tú cómo estás? Si Si Te entiendo, es que yo soy un niño y weah Si, pero es que hermano, todo da poco Las cosas falsas no sirven Que bueno Leo Que bueno que estés bien Los suscriptores no se regalan, se ganan Ganatelo Cuesta pero es posible Todo es posible Gracias lo Lo pro Te agradezco Te agradezco bro No veo a nadie No veo a nadie Y es raro Aunque sea va a ganar puntos Pero debería matar gente para ganar 10 puntos de combate Si, Twitch y Nemo En ambas plataformas A la misma vez Se puso, se está poniendo lento el juego No sé por qué Pero se está poniendo lento Hoy día mi celular se ha portado mal No se ha portado bien Generalmente no se pone lento Hoy día está poniendo eso lento Esta vez no Shaggy OMG O-M-G Shaggy OMG Es que vos sos más famoso que yo Y me ganas promocionar Es que crack Yo no te voy a promocionar nada mano Si la gente te quiere ver Te va a ver Y ya está La cara del lopro Se pone esa Se pone ese bichito ¿Cómo se llama? Se llama perezoso ¿no? Un perezoso Créeme que a todos nos ha costado Llegar a donde estamos hoy en día Hermelol No me regalaron los suscriptores que he tenido Y tampoco me ve tanta gente Gracias Leo7 Por suscribirte A mi no me regalaron los suscriptores De nada Y me los he ganado poquito a poquito Y así es De a poco a poco No he matado a nadie Y tengo que matar gente Porque si no no va a ganar puntos Va a ganar muy pocos Sí, me costó mucho llegar a donde estoy ahora No soy tan conocido ni nada por el estilo Pero Tengo Algunos seguidores Sí, tengo Poco a poco Me fui mejorando O sea, poco a poco La gente me ha seguido Tu luchaste? Sí, sí. ¿Qué pasa, Leo? Me encontraste en mi canal de Twitch. Me va a matar la bomba esa y voy a cagar. Me ha pasado ya. Me gusta jugar cuando juego bien. Me gusta jugar cuando juego bien, en serio. Me entretengo, pero cuando juego mal, me da rabia. Y cuando me encuentro con un hacker, me da más rabia todavía. En serio. Mierda, ¿qué onda ese tipo? ¿Me estás jodiendo en la perra vida? Me va a matar, pero espérate. ¿Cómo? 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 Au, mierda. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió? ¿Me estás jodiendo?